El ejército y la fiscalía están tratando de establecer el alcance del que sería un fraude al sistema de salud de los militares. Una organización se habría dedicado a desfalcar esa red de atención falsificando documentos. La presunta red de corrupción fue detectada hace unos meses por el sistema de protección jurídico del ejército. Según la investigación, la supuesta organización creaba falsas excusas médicas para lograr el pago de millonarias indemnizaciones. Estamos cuantificando documentación para establecer tal vez el monto de a cuánto asciende este desfalco al sistema de salud. Y por obvias razones tendrán que responder jurídicamente, no sólo por el acto delictivo, sino también por el dinero que llegaren a haber hurtado del sistema de salud. Con los hallazgos, el ejército puso en conocimiento de la fiscalía lo que ocurrió y se procedió a desmantelar la red. Un total de 13 capturas, 11 militares retirados, un activo y una civil que también trabajaba dentro de la institución. Las autoridades no descartan que se realicen más capturas de personas vinculadas con esta red.